Un reloj en la muñeca y en zapatos los pies Como todos los niños lo trajiste al nacer Y un camino al dibujo que poder recorrer Cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después Y aunque te haga calor, detengo al corazón Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover o te dejo correr Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado y otras cosas también No habrá sitio a tu lado y ya habrá una mujer Y no habrá ya energía a seguir a tu pie Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover o te dejo correr Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer Más temprano o más tarde Parará tu reloj Si es cierto que hay detalle Allí te espero yo Y si no mal de mucho Que funciona tan bien Que ya sin cabeza Que ya sin cabeza Poco a la gente entera Que te haga calor Que te haga calor Y no te queda por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover O te dejo correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos te puedes caer Y aunque te haga calor, vete igual por el sol Que la sol está bien para los malandros de piel que les piquen su dolor Salme, salme Salme, salme Salme, salme Salme, salme Salme Salme, salme 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 Salme, salme Salme, salme Salme Salme, salme Salme, salme Salme, salme Salme, salme Salme, salme Salme Salme, salme Salme Salme, salme 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 Salme, salme Salme Salme